Chicote Bravo Tras la eliminación del equipo de Chivas de los cuartos de final Por su archirrival de la ciudad, los rojinegros del Atlas La carrilla no se hizo esperar Sin embargo, en las últimas horas esto se fue más allá Calentándose en redes sociales Y es que el jugador del Atlas, Edgar Zaldívar Publicó una foto en sus redes sociales posteando lo siguiente El único deber que tenemos con la historia es reescribirla Y nosotros estamos listos, atentamente Los campeones del fútbol mexicano Por lo que Cristian Calderón, mejor conocido como el Chicote No se quedó callado y respondió la publicación del Gary Zaldívar Y es que en su publicación, también está una foto Mano a mano contra el Chicote Por lo que el jugador rojiblanco, al parecer, le disgustó y le contestó Les faltan 10 Ja, 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 burlándose de los campeonatos que apenas tiene el Atlas Y los que le faltan para alcanzar a Chivas A raíz de este comentario, las respuestas no se hicieron esperar En su mayoría apoyando al jugador rojinegro Y dándole con todo al Chicote Ya que le recordaron su pasado Y de que nunca ha sido campeón Además de la lluvia de memes Como los guacamayos de Tepic Entre otros A tal grado de que la esposa del Chicote Salió en su defensa Posteando en sus historias de Instagram Que la vida da muchas vueltas Y que en algún momento Puede estar en el suelo ¿Y ustedes qué opinan? ¿En qué acabará este enfrentamiento? Los invitamos a dejar sus comentarios Y activar la campana Yo soy Edgar el Rayo Villalbazo Y nos vemos en otro video